¿A dónde vamos a hablar? Con esta hiriente y absurda actitud Hemos le paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras armas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error A todo le sirve más valor A todo menos al amor Que hoy no nos deja separar ¡Suscríbete al canal!